Plan de Compensación Sanky Promoción Bono Shinsei Primera y Segunda Generación Esta promoción es exclusiva para los distribuidores que adquirieron un pack de inicio en su inscripción. Gana Bono Shinsei de Primera Generación por las estructuras que realices en tus primeros 12 periodos personales y Bono Shinsei de Segunda Generación por las estructuras que realicen tus nuevos distribuidores directos. Bono Shinsei Primera Generación Este bono está diseñado como apoyo durante tus primeros 12 periodos personales para construir una organización fuerte desde el principio y que cuente con el balance necesario para lograr un negocio estable a largo plazo. Recuerda, tú debes estar activo en autoenvío para completar tus estructuras Shinsei. Pero esto, ¿qué significa? Es muy sencillo. Obtén tres clientes Sanky o Sanky Prime que compren un mínimo de 50 puntos cada uno e inscribe dos distribuidores directos que realicen la compra de su pack de inicio. Todo esto deberás hacerlo dentro de un mismo periodo personal. Recuerda que tendrás 12 periodos personales para obtener los bonos Shinsei de Primera Generación que te propongas. Para calcular este bono, debes multiplicar el valor de la tabla de valores de Shinsei de Primera Generación que corresponda al país donde estás inscrito. Por la suma de los múltiplos de 100 puntos que hay en la compra de packs de inscripción de tus dos distribuidores directos, sin importar en qué país se inscribieron. Por ejemplo, si estás inscrito en México, cada múltiplo de 100 puntos valdrá 800 pesos mexicanos. Y si la compra de los packs de inicio de tus dos directos suma 800 puntos, o sea, 8 múltiplos de 100, entonces el valor total que recibirás de este bono será de 6,400 pesos mexicanos. En otro ejemplo, si estás inscrito en Colombia y si la compra de los packs de inicio de tus dos distribuidores directos suma 800 puntos, el valor que recibirás de tu bono Shinsei será de 1,056,000 pesos colombianos. Es muy importante que consideres que tus estructuras Shinsei se van armando en orden cronológico con la fecha de pago del pack de inicio de tus distribuidores directos y con la primera compra de tus tres clientes en línea. Deberás completar las estructuras dentro de tu periodo personal. Aquellos directos y clientes que no formaron parte de una estructura Shinsei no seguirán vigentes para los siguientes periodos personales. Por ejemplo, en tu primer periodo personal inscribiste a tres clientes y a tres distribuidores. Los primeros dos distribuidores formarán parte de la estructura Shinsei y tu tercer distribuidor no se tomará en cuenta en ninguna estructura, ya que sólo puede considerarse dentro de tu periodo personal. En el siguiente periodo personal, deberás tener tres clientes y dos directos nuevos para formar tus nuevas estructuras. Importante. Debes estar vigente en autoenvío a lo largo de tus primeros 12 periodos personales. Sólo serán considerados los distribuidores directos que hayan validado su registro a Sankey a través del SMS. Bono Shinsei Segunda Generación Este bono se obtiene cuando ayudas a tu nuevo distribuidor directo a generar sus estructuras Shinsei. Recuerda que debes calificar para este bono de segunda generación con al menos 50 puntos de venta, PTB, en tu periodo personal, donde tu directo complete su estructura. Para calcular este bono, debes multiplicar el valor de la tabla de valores de Shinsei de segunda generación que corresponda al país donde estás inscrito, por el total de los múltiplos de 100 puntos que hay en la compra de packs de inscripción de los dos distribuidores que forman la estructura, sin importar en qué país se inscribieron. Ejemplo, si estás inscrito en Colombia, cada múltiplo de 100 puntos valdrá 66.000 pesos colombianos. Si tus dos distribuidores directos hacen una estructura Shinsei cada uno y el total de múltiplos de ambas estructuras es 16, tú ganas 1.056.000 pesos colombianos. Sumando el bono Shinsei de primera generación de 1.056.000 pesos colombianos, más los dos bonos Shinsei de segunda generación que suman 1.056.000 pesos colombianos, obtienes un total de 2.112.000 pesos colombianos. Gana por hacer estructura Shinsei y por ayudar a tus directos a que hagan lo mismo que tú. Y recuerda, la clave del éxito en Zanki es tú en autoenvío con 6 clientes en línea y 4 distribuidores directos que hagan lo mismo que tú. Consulta todos los detalles en el manual básico del distribuidor disponible en MyConnect.